Como cada fin de semana tenemos una recomendación de Nicolás Brajet, en este caso con dos jabarras móviles que podés tener en tu próximo evento. Y vamos a presentar un trago distinto. Sí, hoy estamos para presentar un mojito, así que la verdad un trago bastante refrescante, listo para prepararlo. Muy bien, vamos a prepararlo. Dale. Vamos a poner algo de lima, sí, bien cortadita, chiquitita, como para poder sacarle la mayor cantidad de jugo, sí. Le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar, sí. Y lo fundamental de lo que es el mojito, le vamos a agregar unas hojitas de menta, sí. Esto le va a dar bastante el saborcito a menta, que es lo que nosotros necesitamos, y generar un trago bastante refrescante, vale, que es lo que comúnmente se está usando en este momento, sí. Lo que hacemos ahora es machacar. ¿Con qué machacamos? Palo de amasar, lo que encontramos en casa que me permita sacar el jugo y generar como un jarabe con el azúcar. Una vez que yo tengo este líquido, lo que hago vale es agregarle mucho, mucho hielo, porque es un trago bastante refrescante, sí. Tiene poca bebida alcohólica y bastante refrescante. Por último, para terminar de refrescarlo, lo que hacemos es agregarle rom, dos medidas de rom, para enfriarlo bien. Lo voy a completar con un chorrito de soda, que es lo que le da lo refrescante. Bueno, vale, espero que te guste, que lo disfrutes. Genial, muchísimas gracias. La recomendación de cada fin de semana de Doha barras móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!